¿Cómo está mi gente? Los saluda el profe Charly Valdés y vean nada más que invitadaso tenemos el día de hoy, el mismísimo Nelson Cancela, compadre, ¿Cómo estás, compadre? Un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León. Así es, compadre, ¿Cómo andas? Muchas gracias, muy bien, y profe Charly, un gusto saludarte, y bueno, gusto saludar a toda la gente, todo el auditorio, y bueno, pues aquí estamos, encerraditos en casa. Ah, claro, la raza te estaba pidiendo, compadre, te estaba pidiendo, y dije, pues vamos a intentarlo, y como todo tecladista crack, Nelson de inmediato me dijo que si le mandó un mensajito y de volada sale, compadre, ese arma, como decimos acá en el norte, en caliente va, y se ha borrado. En corto, dijo aquel. Bueno, vamos a entrar en materia, compadre. ¿De dónde es Nelson? ¿Dónde nace Nelson Cancela? Hola. Fíjate que nosotros somos originarios de Poza Rica, Veracruz. Prácticamente estamos a doscientos cincuenta kilómetros de Tampico, Tamaulipas, hacia el sur. Aquí estamos en Poza Rica. Perfecto, ¿no? Pues entonces de ahí, de ahí, esa es la razón del sabor que traes, compadre, en tu música, entonces. Sí, yo creo que sí, sobre todas las cosas son las raíces, ¿no? La gente alegre, la gente bullanguera, entonces, este, pues, yo creo que la gente te motiva a hacer música, música cumbia, música alegre, sobre todas las cosas. Eso es, compadre. Oye, compadre, tú de chavo, de adolescente o de niño, ¿cuál era tu música que escuchabas así en la grabadora, compadre? Fíjate que cuando era chavito, escuchaba, este, aquí en Poza Rica, la estación de la ranchera de Monterrey. La ranchera de Monterrey. La escuchaba, sí, 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 aquí por las noches escuchaba, y yo me acuerdo que esperaba que diera, pues, la nochecita para escuchar, porque solamente en las noches entraba, en ese entonces, vea, pues, ahorita ya la puedes escuchar vía internet y todo ese rollo, pero la escuchaba en las, en las noches, entonces, pues, yo me acuerdo que sintonizaba y me podía escuchar toda la música que sonaba, tanto la música norteña, como la música grupera, la música cumbia, este, háblese de los plebeyos y todo ese rollo. Órale, entonces traes, traes también fusiones de acá del norte, entonces. fíjate que yo siempre he dicho algo muy importante, mi Charlie, que, que yo creo que estamos influenciados aquí, aunque somos Veracruz, pero bueno, ya estamos pegadito un poquito más hacia el norte de, de, de la república, entonces, pues, llega mucho la música norteña aquí, llega mucho, eh, la música tropical, ¿verdad? Que sonó hace algunos años y que sigue sonando, ¿verdad? Pero bueno, pues, sí, y aparte que me gusta, me gusta toda la música, eh, todo lo que quieras, Bronco, Impacto de Montemorelos, este, Los Mier, eh, Panamá, todo, todo ese rollo, entonces, pues, yo creo que siempre admiré y siempre he admirado toda, toda esa música de, del norte. Oye, ¿has oído a los, a los tecladistas del Pegaso y del Topaz y todo eso? Sí, cómo no, cómo no, este, eh, he escuchado todo, toda la música que, que bueno, pues, ha sonado fuerte, el Topaz, el Pegaso, todo ese rollo, y, y bueno, pues, me gusta, me gusta la música, eh, de, de ese tipo, yo creo que es mi, mi, mi género, entonces, pues, tú sabes bien, como músico siempre te empapas y andas escuchando todo lo que, lo que anda sonando y, y, y bueno, cuando hay también ruidito de un grupo, ah, ven, lo escuchas y le pones atención y, y a ver qué puedes aprender, ¿no? Claro, compadre, claro, así, así es. Y cuando dice Nelson Cancela, oye, pues, deja pedirle a Santa Claus un teclado, ¿cómo fue la onda ahí? Fíjate que, bueno, yo, yo estaba chavito en ese entonces, y recuerdo que, que mi papá y mi mamá me, me compraron un órgano, fuimos aquí a un lugar que se llamaba el Palacio de la Música, y bueno, fueron, fuimos y me compraron un órgano, en ese entonces era el, el, el lectón 30 de Yamaha, era, era este, doble teclado y pedal y toda esa onda, entonces, este, pues, me lo compraron, yo, en ese entonces, me acuerdo que nada más me sabía Ojos Españoles, la canción de Ojos Españoles, entonces, este, posteriormente, pues, ya entré a una academia de música con una maestra que, que estaba aquí en Poza Rica, que Dios le tenga en su gloria, Raquel Pérez Pancardo, que bueno, pues, ella fue la que, la que me enseñó este, este bendito arte. Ok, entonces, si tienes conocimientos también de lecturas musicales y todo ese rollo, ¿verdad? Porque la raza a veces piensa, oye, ese cuate toca cumbias o toca norteño, no sabe nada de música, pero tú sí tienes conocimientos, entonces. Fíjate que, que fui, yo era como que más de oído, más onda, sí me enseñaron nota, pero, te soy honesto, no, no leo, no nada, ¿verdad? Este, pero yo creo que lo, lo, lo musical, yo es, en, en, he platicado con muchos músicos que no han estudiado, e incluso, este, que hay gente que pone un tono en una guitarra o algo y no sabe qué tono es, pero, pero, este, pero es un, un genio tocando, o sea, dice, pues, no sé, yo lo pongo, pero mira, aquí está, dice, no sé, no sé qué tono es, y me quedo tanto así, dije, me estás cotorreando, pero bueno, no, y son unos, unos excelentes músicos, oye, que agarran al oído. Excelentes músicos y, y famosos también, porque hay grupos que están, que están arriba, y como tú dices, o sea, yo nada más lo pongo aquí, se escucha bonito, y ahí le doy. Sí, es correcto, sí, no, 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 la verdad, este, hay mucho, mucho músico muy, muy, muy talentoso, y digo, que no he estudiado, no estoy peleado con el estudio, obviamente, pero bueno, pues yo también así, también de oído, y siempre fui, y he sido muy inquieto, mi Charly, siempre, ahora sí que, como que he andado buscándole siempre, escuchando, y la cosa es hacer algo, claro, 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 bueno, a ver, de chavito ya tenías tu organito, doble teclado, vas creciendo, y, y cuando dices tú, oye, a ver, vamos a tocar una cumbia, o vamos a sacar algo rítmico, a qué edad, más o menos, pasa eso. Aproximadamente como a los 17 años, aquí me empecé a, a juntar con un amigo que, que él, este, canta, canta porque, este, bueno, aquí anda, aquí anda en Poza Rica, canta, entonces él cantaba, y yo tocaba, y él me decía también, fíjate que, haz la figurita así, o hazle esto, hazle lo otro, ya en el terreno, este, ya para tocar en pachanguitas, y todo eso, y, y recuerdo que me aventé mi, mi primera tocadita ya por, qué será, mil novecientos noventa, noventa, más o menos, por ahí así que, que bueno, pues tenía toda la lista de todas las canciones, él las cantaba, yo las tocaba, y este, y bueno, pues así salió la primera fiesta, y ahí seguimos adelante, seguimos trabajando en, en las fiestecitas, y bueno, pues en los bares, en ese entonces también. En los bares, y cuando decide Nelson, oye, ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos ya a mi proyecto, deja comprarme dos o tres juguetitos, y vamos a darle. ¿Cuándo, cuándo sucede eso, Nelson? Fíjate que fue en mil novecientos noventa y tres que, que grabamos el primer cassette, en ese entonces, y bueno, ya prácticamente, pues tocábamos, te digo, en los bares, tocábamos en, en, este, en las fiestecitas, pero yo quería andar en el baile, yo quería andar en el, en, en la pachanga, pues más, más, más para, para más gente, ¿no? Para más gente. Entonces, este, en mil novecientos noventa y tres grabamos el primer cassette, y, y bueno, pues ahí prácticamente empezó, eh, toda la, la, la trayectoria, ya nos empezamos a meter más en los bailes, este, no entraba nada de gente, pero bueno, seguíamos en los bailes. Como todo inicio, compadre, como todo inicio. Como todo inicio, exactamente, y bueno, afortunadamente, pues de ahí seguimos, eh, grabando, y grabando, y grabando, y buscándole, ¿no? Buscándole la, la manera, este, de, de, de encontrar un éxito. Yo no sabía en ese entonces que tenía que pasar eso. Yo me acuerdo que yo quería un equipo grande, o sea, yo no sé cómo tocaba en ese entonces, pero yo quería un equipo grande, entonces, este, no sabía que, pues, era primero el éxito, no era primero tener el tema, tener el éxito, y bueno, de ahí venían todas las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí anduvimos dando tumbos hasta que, finalmente, bueno, pues creo que se dieron las cosas, se fueron acomodando las cosas, como, como todos los que nos dedicamos a este bendito arte. ¿Y cuál rola fue la que dices tú? Oye, esta fue la que ya me sacó, me sacó a los bailes esos que comentas, a los bailes grandes, o sea, ¿cuál fue el éxito que te vino, que te vino a afianzar? Fíjate que había, en ese entonces grabamos, ya la gente empezó a voltear más a la agrupación, a ver más a, bueno, a nosotros, ¿vea? Porque pues era, era, era un servidor y mi compañero, grabamos temas cobersitos, hay un tema de aquí, de un compositor de aquí que se llama Carnaval en la Selva, fue el que la gente ya empezó a escuchar más, otro tema que seguramente recuerdas el tema de Maritza, de Leo Dan, que hicimos un arreglito en ese entonces, este, y bueno, ya el segundo, el tercer disco, grabamos un tema que se llama El Alacrán, este, de un grupo Área 5, creo que se llama, Área 5, algo así, de, de, de por ahí por Durango, este, grabamos el tema, que bueno, este, ese disco, el, el, el tercer disco, me lo produjo Federico Caballero La Guayaba, y bueno, fuimos allá a Monterrey a grabar, y, y sonó bastante el tema de, de, de El Alacrán. Fíjate nada más, entonces ya a partir de ese temita es cuando ya empieza Nelson a salir a, a, a los bailes, ahora sí como, ahora sí había gente, compadre. Ya empezaba a haber más gente, ya, ya. Afortunadamente. Fíjate. Tú, tú sabes bien que, que, que era trabajo, era trabajo, era trabajo, y bueno, pues yo creo que vas enamorando a la gente con tu música, y, y bueno, pues, te va recomendando la gente, no, hombre, es que fuimos a tal baile y se puso bien bueno, y, y puro ambiente, etcétera, 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 entonces, se empezaron a hacer los buenos comentarios, y bueno, también, invertirle a la radio, este, visitar las radios para que, pues, para que tocaran tu tema, que, que querías, quería sonar en ese entonces, ¿no? Claro, claro. Oye, la vez pasada que te vi aquí en Monterrey, te vi, este, traes, traes buenos juguetitos en los teclados, andas, andas bien armado. Fíjate que sí, afortunadamente, sobre todas las cosas que Dios ha sido bueno, y, y hay algo muy, muy importante que, que, este, bueno, pues, nos dedicamos a, a este bendito arte, y la gente, pues, ha dado, ha dado para que, para que le tengamos respeto a la gente, eh, presentar lo mejor, yo siempre, yo creo como todos los músicos, ¿no? Este, no, no puedes traer a lo mejor un buen carro, pero un buen instrumento sí lo vas a traer, porque eso sí, porque es, es tu machete, es tu pasión, es, es, es el amor que le tienes, y el llegar y poner, aunque sea el puro do, todo, pero suena bonito. Que suene bonito. Oye, y, y, y últimamente, con cuál de los teclados, porque quiero decirte que la audiencia de, de, del programa Tecladistas Crack, un alto porcentaje son tecladistas, entonces, voy a abundar un poquito en técnicas, en, en teclados que usas, o con cuál teclado te has sentido últimamente, eh, cómodo, porque tú sabes que hay un montón de, de marcas y de opciones, y unos que se samplean, y otros que no, y otros, con cuál, cuál, cuál dices tú, oye, yo con este me quedo, yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustó mucho el Corp, yo me quedé con un Corp TR, aquí sampleo, aquí me conecto a mi máquina, en tu caso, con cuál dices tú, oye, yo hago mi chamba bien a gusto. Bueno, al principio, yo me acuerdo cuando empecé a grabar todo eso, yo tenía un DX7, Yamaha, y tenía un SY griega 77, Yamaha también, y la cajita de ritmos, eh, así empecé, eh, posteriormente, pues ya sabes que los sonidos se van quedando, etcétera, etcétera, eh, me llegó una oportunidad, ya cuando empezaba un poquito más a jalar, compré un Tritón Lee, eh, cuando grabé, eh, cuando tuve ese, ese, ese Tritón Lee, grabé el disco número 11, donde viene el tema de cómo se mata el gusano, a ritmo de mi violín, este, Zumba de María, que grabé de los hermanos Barrón, también, que funcionó, y ha funcionado bastante por acá, entonces, agarré, agarré ese teclado, el, el Tritón Lee, eh, tengo varios, pero bueno, pues ya sabes que, que de repente, pues, se, se les llega tantito el voltaje mal, etcétera, etcétera, y bueno, se friegan, ahí tengo varios, que, que no los he arreglado, hasta que últimamente, eh, se dio la oportunidad de que fuéramos para la Unión Americana, entonces, pues ya sabes que los vuelos, que, que el, el cargar tu instrumento, etcétera, etcétera, pues se dieron muy, este, llegaron muy, muy a, a la mano los, los cross, los, que, los cross, que bueno, pues le entran los samplers, etcétera, etcétera, y bueno, un amigo de, de la Ciudad de México, este, Agui Samplers, que le mando un saludo cordial para él, este, me hizo favor de sacarme todos los efectos, pero ya me la puso, este, ahora sí que, que, que bien papita, ¿no? Él me sacó todos los efectos, dice, tú ocupas este, 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 y este, y este, yo te los voy a sacar y los voy a meter aquí, y mira, te voy a enseñar el teclado, etcétera, etcétera, entonces, fue, fue lo que me, me facilitó todo el jale, y realmente, pues, ahorita ya ando con esos, pesan tres kilos, setecientos gramos, con dos teclados, te los echas a la espalda en una mochilita, y, y vas a jalar a Estados Unidos, que, que ya sabes que es bien rápido allá, este, los vuelos, etcétera, etcétera, entonces, pues, ahorita estamos con, con esos, con los cross, prácticamente. Oye, sí están, esos teclados, lo que me he documentado, y toda la raza, toda la raza de los, los, las pláticas que me han dicho, están bárbaros, o sea, por lo pronto, lo portable, ¿verdad? El peso, la comodidad, está, porque te acuerdas que antes viajar en un avión, y llevarte tu teclado, y que se vaya abajo, y tú sabes cómo tratan el equipaje, y de repente, cuando lo veas, le falta un botoncito aquí, le falta, ¿verdad? Y ahorita ya la raza, inclusive, ya hay veces que hasta, hasta se los lleva arriba, o sea, para que no haya el problema de, de, que, del que te estoy platicando, entonces, el cross, entonces tu compadre le sacó al, le hizo la cirugía al DX7, y al, y al SY, y vámonos para dentro del cross, compadre. Saqué el piano del Phantom, que bueno, hasta la fecha, en vivo, cuando toco aquí en México, pues si lo traigo, el, el, el piano del Phantom, me gusta mucho, eh, aunque el cross, este, sampleas, pero bueno, los que nos dedicamos a todo esto, y más tecladistas, pues tú sabes bien que siempre hay, eh, ahora sí que siempre merma, ¿no? No es el sonido tan, tan real, como el del, del teclado original, pero bueno, yo creo que en un ochenta, noventa por ciento le anda pegando, entonces, este, pues yo aquí tengo la oportunidad de traer el, el Phantom de piano, y este, y bueno, los demás ya traigo, eh, del lado izquierdo traigo un sax y un brass, y de este lado traigo el acordeoncito, y traigo otro sax, entonces, pues se me facilita nada más de estar tocando, aquí me paso, y me paso para acá, porque los teclados los traigo yo, este, a, a, al lado izquierdo, al lado derecho. A los lados. Normalmente, exactamente, siempre le ando buscando, eh, ahora sí que lo diferente, hacer cosas diferentes, entonces, este, normalmente, pues ya ves que nos lo poníamos acá, ¿verdad? Aquí tenías el piano, aquí tenías, este, las figuritas, y acá tenías otro, acá del lado derecho. Pero bueno, yo en este caso, pues quería tener un poquito contacto más con la gente, y es por eso que, este, pues se me ocurrió abrir los teclados y ponerlos aquí, así, del lado izquierdo hago la armonía, y de acá del lado derecho, pues también hago las, las figuritas y todo eso. Porque también traes un, un tecladito acá, el que le llaman el, la tecla, como dicen. Exacto, sí, fíjate que, este, bueno, pues grabamos, hemos grabado canciones que, que precisamente me cuelgo el teclado, y para tener un poquito más de contacto con la gente, y te puedes mover y todo ese rollo, entonces, eh, me pasé, hago armonía cuando, por decirlo, digamos en la cumbia los pajaritos, ¿no? Que el, que el de la guitarra se la, se la echa, entonces, pues yo hago la armonía ahí, el bajo, pues está haciendo lo suyo, las percusiones también, pero bueno, pues yo me voy enfrente y tienes más chance, como que, como que es un desempance, ¿no? Para, para, para salirte de donde, de donde estás tocando. Oye, es que siempre, eso que, el punto que estás diciendo es muy importante, porque siempre a los tecladistas nos dejan atrás. Siempre, o sea, si te fijas, ¿verdad? O sea, siempre he comparado esto como, como, como un equipo de fútbol. El de la batería es el portero, tecladista, bajista y guitarra somos los medios, y los delanteros que salen en la foto son los cantantes, nada más. ¿Verdad? Siempre es eso, y tú vienes a decir, no, compadre, aquí, aquí voy a cambiar las reglas, güey, yo me voy a poner aquí, acá están mis teclados, aquí tengo mi tecladito también, este, mi teclarra, como le dicen, y el contacto con el público está, es buena onda, eso, ¿no? Sí, exactamente, bueno, y sobre todas las cosas que aquí yo soy el del güiro, como, como el cuento del güiro, ¿no? De que, oye, saca el güiro, ¿no? Es que yo soy el del güiro, entonces, este, pues aquí yo no me puedo quitar, entonces dije, con permiso, ahí les voy, entonces fui, e hice eso, incluso también, ahorita, últimamente hemos metido algunas canciones con, con acordeón, y, y, bueno, pues ya sabes, ¿no? Ando como niño con juguete nuevo, andamos pegándole, y este, y pues muy contento, sobre todas las cosas como que, que tienes más variedad en el escenario, te puedes mover, este, pues, ya ves que de repente la gente se acerca, oye, tócame esta canción al otro, pues ya tienes más chance de acercarte con la gente, pues traigo mi diadema, este, traigo mis bodys y todo el rollo para, para todo inalámbrico, para irme para eso está, eso está muy padre, la vez que me tocó verte acá en Monterrey, así lo observé, que traes, este, todo, todo, todo el sistema inalámbrico, entonces te puedes mover para donde tú quieras, está, está padrísimo esa onda, la verdad, te felicito, me gustó. Tanto para el teclado, hombre, muchas gracias, tanto para el teclado, como para el acordeón, y bueno, pues tu voz también, eso sí, parezco, traigo carrillera acá atrás, ¿no? Pero, pero, este, pues muy a gusto, ¿no? Porque, porque te vas enfrente, te vas del lado izquierdo, al lado derecho del escenario, y bueno, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Incluso hasta bajarte si quieres. Sí, claro, claro, definitivo. Oye, entonces, a ver si lo entendí bien, Nelson Cancela, ya cuando empieza a nivel profesional, era nada más, era otro chavo y tú, entonces, el grupo, o ya a nivel profesional ya traías un cuadrito musical. Muy al principio, muy al principio, que te cuento, que no entraba la gente, etcétera, etcétera, este, era un compañero y yo, un saludo para Francisco Vargas Durán, un gran amigo, gran músico, un gran cantante, muy, muy buena gente. Entonces, él, este, andábamos así, posteriormente, ya sabes, no nos entendimos, y bueno, pues yo ya seguí haciendo, y para ese entonces yo ya empezaba a cantar, y empezaba a hacer mis, mis pininos en todo ese rollo, y bueno, ya el, 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 el cassette en ese entonces que grabé, pues ya fue solito, posteriormente, pasaron algunos años, unos cuatro, cinco años, y ya fue donde me armé, ya metí bajo, porque bueno, otra de las cosas también, que bueno, antes tocaba solo, y tocaba con el pedal y todo ese rollo, pero siempre traté de buscarle lo que, lo que te decía de los teclados, ¿no? Siempre buscarle de no hacer lo que hacen los demás, entonces traté de, de, de buscarle y, y metí el bajo, y metí guitarra, y bueno, pues yo hacía los remates y todo ese rollo, pero bueno, dije, pues, no estoy peleado, metí las percusiones, metí timbales y este bajo, y ya últimamente, bueno, pues fue, fue la guitarra para yo meterme más al, porque pues si me, me iba para frente, no podía hacer armonía, y no podía hacer este, eh, figuras, ¿no? Entonces ya metí la armonía, y bueno, ya armé bien el cuadrito de, de que a la izquierda la guitarra, a la derecha el bajo, y bueno, las percusiones, y la caja de ritmos, y pues yo hacía las figuritas. Sí, porque si te, si te quedas acá con los pedales y esas cosas, pues ibas a estar prisionero al, al espacio, ¿no? A quedarte en el mismo espacio. Exactamente, y eso, eso fue lo que le busqué, pues yo quería salir, yo quería tener más contacto con la gente, y, y bueno, afortunadamente, pues, lo ha aceptado muy bien la raza, eh, todo, todo ese rollo de, de irme para enfrente y cantar, y todo eso. Oye, ¿y cuál, cuál ha sido, Nelson, tu, tu territorio, que digas, ahí donde voy, siempre voy, y la parto a todo dar, o sea, me, me, me va, me va muy bien. O, o también te ha tocado viajar, te ha tocado la oportunidad de ir para el rumbo de Sudamérica, y esas cosas, o todavía no? Fíjate que fuimos, fuimos a Guatemala, precisamente, eh, antes de, de, de ir a Estados Unidos, fuimos a Guatemala, este, pues si hay gente, ahorita con las benditas redes sociales, eh, la gente te identifica, y, y bueno, te quedas sorprendido de que, eh, pues, de, por qué conocen la música para acá, eh, pero bueno, por, por las redes, por YouTube, todo esto, eh, un saludo cordial para la gente de Guatemala, bueno, que, que esto, pues, está a través de YouTube, entonces, pues, tenemos la oportunidad de, de, de saludarlos. Entonces, sí hemos ido para allá, fuimos a Guatemala, precisamente, y, y, y sí fue gente, sí fue gente que, que eso, eh, obviamente no como acá en México, pero sí fue gente, y tú sabes bien que, que la poca gente que vaya, tú, tú te vienes bien contento porque dices, pues, es un logro más para la agrupación, ¿no? Eh, y luego tocar en, en, en otro país, también es algo, este, pues, como que, como que son tanques de oxígeno para la agrupación, y afortunadamente, bueno. Como quien dice estrellitas, ¿no? Como cuando, cuando le pegan al soldado, o sea. Exactamente, son estrellitas porque, bueno, pues, eh, se dirá lo que se dirá, pero ya fui a Guatemala, ya fui a Estados Unidos, he tocado en México, pues, yo creo que, que, que por algo, ¿no? Primeramente, por Dios, yo lo creo, y bueno, por la gente que, que afortunadamente, este, pues, está aceptado y, y, y ha gustado de, de lo que hacemos, ¿no? Ok. Oye, y, ¿quién te bautiza como el rey del baile, compadre? ¿De dónde sale, de dónde sale ese, ese eslogan? Fíjate que yo, yo, hubo una temporada en que, precisamente, pues, estaba componiendo algunas cosas y todo ese rollo, y yo hice una canción que, que, que precisamente se llamaba el rey del baile, pero para eso yo, yo me, porque ya, ya ves que normalmente siempre había, este, fulano y sus teclados, esto y sus teclados. Entonces, repito, pues, siempre buscándole la diferencia, y yo me autonombré el rey del baile, ¿verdad? Porque, pues, a final de cuentas somos una agrupación de, el rey del baile, el rey de los bailes, ¿no? Porque de repente la gente confunde, ah, es que bailas, ¿no? Yo no bailo nada, ¿no? Yo hago bailar a la gente, pero, este, yo me autonombré así, Nelson Cancela, rey del baile, y luego ya posteriormente a los poquitos días, este, hice, hice un tema que se llama el rey del baile, precisamente, y, y que bueno, ha jalado bastante bien. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pues, en sí, yo creo que, que va muy bien con, con la música que tú haces, porque en realidad, es una música con mucho sazón, mucho, mucho sabor, o sea, es muy difícil que alguien se quede sentado con esa música. Yo siempre lo he dicho, yo siempre he dicho que, que, que puedes ir a un evento de pipa y guante, muy elegante, pero lo que es, a las rolas que tocas tú, o sea, cumbiones así bien sabrosos, y en el caso del norte, los guapangos, se levantan porque se levantan. Claro. Aunque sea de pipa y guante, ¿verdad? Y, y ahora el problema va a ser para sentarlos después, porque ya pescando, ya le hiciste, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que, que pues, es, la música es, es magia, ¿no? Y, y al ritmo no te puedes resistir, y pasa, y ha pasado, fíjate, que ahorita que comentas eso, algo muy, muy importante que, que luego me han comentado los compañeros, es que los compañeros que se dedican a la música y que, que, que tocan así en fiestecitas, y todo ese rollo, dice, es que, no puede faltar el tema de cómo se mata el gusano, no puede faltar este, el otro, y este, y fiestas bien acá, dice, como tú dices, como dicen allá Monterrey de pipa y guante, este, vienen, vienen tacuchados y todo el rollo, pero a ratitos se andan quitando la corbata, se andan remangando la camisa, y a darle duro al baile. Vuelan los copetes, y vuelan todo, ahí, vámonos a darle, ¿no? Sí tienes toda la razón, o sea, son ritmos, eh, que no se resisten, o sea, se levantan y, y a bailar. Bueno, con esto que estamos platicando, me sale una pregunta, ¿te ha tocado alguna vez que digas, oye, estoy aventando puro ritmo, y no se paran? ¿Te ha tocado esa onda? Fíjate que hay una cosa importante, por decirlo, en el estado de Puebla, este, que, que bueno, eh, contratan muchas, a muchas agrupaciones, muchas, muchas agrupaciones, del, del, del nivel que quieras, y este, y vas y tocas, uno está acostumbrado, bueno, lo personal estoy acostumbrado de tocar y que la gente puna al baile, ¿no? Pero por decirlo en Puebla, Tlaxcala, que hace mucho frío a veces, este, la gente no baila. Bailan, hablemos de, de cien gentes, un ejemplo, de cien gentes han de bailar tres parejas, pero bueno, allá están acostumbrados a ir a ver, tú estás tocando y se paran, y se paran así, o sea, te van a ver, realmente, no bailan, no te aplauden mucho, pero te contratan. Así es. En, en todas las fiestas, entonces, ellos van a observar, van a escuchar, y, y este, bueno, pues, eh, si, si te saca de onda, porque estás acostumbrado a decir, este, a lo mejor, ¿no? El, el clásico, ¿no? ¡Un grito! Y, hombre, nadie te pela. Nomás se oye un grillo, cuando dices eso. Un grito y ahí el grillo, ¿no? Sí, 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 entonces, este, pues, estás, estás muy acostumbrado a todo eso, pero, pero bueno, ya después de que, de, de, de algunas veces que, que he ido, pues, lógico, ya, ya sabes cómo reacciona la gente, y ya sabes también en los lugares donde, donde vas, te presentas, y desde que vas entrando, los gritos y todo el rollo, entonces, eso yo creo que, que, que es, es bien importante para la agrupación, ¿no? De que, de que la gente grite, pero bueno, se entiende que hay otros lugares que no, no estás acostumbrado, no están acostumbrados a eso, no, no acostumbran a, a gritar o a bailar, etcétera, etcétera, pero bueno, pues sí te contratan. Exactamente, fíjate que, a mí también como tecladista me tocó visitar algunos estados de la república donde, donde sí te sacaba de onda que, que no bailaran, y todos sentados, y decías tú, bueno, hasta te enojaban, ¿no? ¿Para qué me contratas entonces? O sea, pero ya, ya empezándole a preguntar a la raza, te das cuenta, como tú lo comentas, o sea, es el sistema de ellos, ¿no? Es decir, diferentes tipos de público, definitivamente. ¿Verdad? O, y te vas, por ejemplo, para el lado de, de San Luis, el sur de Nuevo León, y hasta una quinceañera, parece baile, compadre. Sí, 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 digo, este, la verdad que es una satisfacción cuando tocas y inmediatamente la gente se para a bailar, uita, dices, ya la hice, cajón, ya gusté, les está gustando. Entonces, este, yo creo que, eh, no me dejarás mentir que, como que le echas más ganas, como que te sientes más motivado, este, te fluyen más las ideas, eh, porque pues estás viendo resultados, ¿no? Como, como lo, como los, los futbolistas, ¿no? Que están metiendo goles, te sientes como en peces en el agua, ¿no? Sí, sí, como cuando, o sea, ahora que dices fútbol, si la afición está apoyando, pues el futbolista está con todo, ¿verdad? Y si la afición está fría, pues el futbolista está también, de repente puede influir, ¿no? ¿No? Tienes, tienes muchas razones. Es que en nuestro México te topas de todo, Nelson, o sea, te topas de todo público, ¿no? Sí, 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 te topas de todo público, por decirlo, como en la península, en todo Yucatán, eh, normalmente, pues, eh, la agrupación hace dos, dos intervenciones, ¿no? Y este, hace cuenta que tocas, y estamos acostumbrados en, en, en muchas partes de la república se acostumbrado de que, por decirlo, eh, a lo último, ya te piden otra, otra, y otra, y otra, a lo último, ya cuando te vas a despedir, en Yucatán, este, tocas la primera tanda, y ya, regresamos, que no sé qué, y este, te piden otra, y luego te vuelven a pedir otra, o sea, y en la mayoría de los estados, la primera tanda, regresamos, ok, pues regresas y ya, ¿no? Y a lo último, si te piden, pero allá en Yucatán, por decirlo, acostumbran eso, y dices, bueno, pues la, este, pero regresamos, decía yo, todavía no nos vamos, ¿no? Todavía no me voy, compadre, todavía no me voy, mejor pégala, para que, para que lo entiendan, ¿no? Sí, 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 pero bueno, este, son, son maneras de ser, y, y, y bueno, pues, a la tierra que fuera, es a lo que vieres, como dicen, ¿no? Claro, compadre, no, como todo guerrero, tienes que pelear con, con las armas que te den, y en el terreno donde estés, ¿no? Cierto. Eso es muy positivo. Oye, y acá en el norte, ¿cómo te va en el norte? Si te echas dos, tres vueltecitas para. Fíjate que sí, hemos andado. Pasillo, Monterrey, Coahuila. Precisamente, íbamos a Ciudad Juárez, íbamos a Juárez, Nuevo León, este, antes de la pandemia, íbamos a, este, bueno, teníamos toda gira en Estados Unidos, que, que no lo habíamos terminado la gira, este, y bueno, pues, se canceló por todo esto que, que estamos pasando, ¿no? Pero, pues, sí, hemos ido algunas veces, incluso ahorita, este, vamos para Matamoros, vamos para Reynosa también, afortunadamente, hay mucho paisano veracruzano, y aunque no son veracruzanos, son tamaulipecos, regios, la gente baila, que eso es bien importante, hemos ido a algunos eventos ahí a, a, a Monterrey, con algunas radios, entonces, pues, la verdad que, que nos da bastante gusto que, que gusta lo que estamos platicando, ¿no? Que, que tocas alguna canción y la gente se prende y se pone a bailar y dices, bueno, pues, qué bueno, ¿no? Eso, eso está, es muy satisfactorio, ¿verdad? Para, en el caso de ustedes, que, que son una máquina de ritmo, pues, imagínate, o sea, es muy, muy satisfactorio, y ya que si en el, ya que si en el baile haces un paquetito de un, de un orteñote y un, y un cumbia, pues, bien, la gente se va a divertir y la va a pasar de maravilla, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, a final de cuentas son retos, ¿no? Son, son retos de, de la agrupación y, 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 pues, como dicen, tienes que hacernos bailar, tienes que buscarle la manera, porque hay algo muy importante que, que yo he visto también, de que, por decirlo en el sur, eh, eh, hablando como musicalmente, hablando como músico, ¿no? En el sur bailan más rápido, y, y por decirlo en el norte, ¿no? Este, taran, caran, caten, 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 o sea, es un swing más, a lo mejor donde pueden bailar más, disfrutar más el baile, ¿no? Entonces, eso, pues, afortunadamente, y con el paso de los años, lo vas aprendiendo. Lo vas aprendiendo, sí, en el norte tenemos una cumbia más, vamos a llamarlo más columpiadita, ¿no? Es cadenciosa. Exactamente. Sí, más que, más changueadita, ¿no? Exacto, y ya en, en, para el rumbo allá del sur, pues ya es un poquito ya, ¿qué podría ser, Nelson, ahí, como una especie de, de, pegándole a, a, a ser primo de merengue, salsa, o algo así, ¿no? No, no tanto, fíjate, viene siendo como una charanga, ¿no? Es que merengue, bueno, la charanga, la charanga, sí, por decirlo, ya merengue se presta mucho en Chetumal, que, que bailas y bailan, bueno, merengue y punta, que, que la punta es bien rápido, y la gente empieza a mover, este, pero bueno, pues uno no toca, no toca la punta, ni, ni el merengue, ni nada de eso, pero este, pero sí me he dado cuenta que ahí, este, bailan mucho, mucho la, la, la soca, la punta, son ritmos de, de belice, realmente, y bueno, pues, pero también bailan la cumbia, definitivamente, siempre que hemos ido a Chetumal, donde comienza México, dice ahí, este, pues realmente la gente acepta muy bien la música de Nelson Cancel. Fíjate que bueno, no, me da, me da muchísimo gusto, y, y aprovecho este espacio para agradecerte, nuevamente, con todo el alma, este es nuestro programa, si no me equivoco, nuestro programa número cinco, y hemos tenido personalidades muy importantes, por supuesto, incluyéndote a ti, puro tecladista, como su nombre lo dice, tecladista crack, pero no sólo en el aspecto técnico, Nelson, sino en el aspecto también, cómo explicártelo, porque ahora que, que yo estoy localizando a la raza, pues te das cuenta quién, quién jala y quién no. Claro. Me explico, o sea, sí, yo, yo acepto que el programa es nuevo, entonces dices tú, ay, vamos a empezar, este, pues a picar piedra, ¿no? Y empiezas, pero yo quise empezar en lo grande, la verdad, o sea, te estoy bien honesto, o sea, dije, vamos a empezar con personalidades, personalidades fuertes de, de los teclados, y aquí te das cuenta quién, quién, quién jala y quién no. Entonces, eso yo aprovecho para agradecértelo bastante, siempre te lo voy a agradecer, y sabes que el día que, que nos veamos en persona, te voy a dar un fuerte abrazo, y, y te lo, te lo voy a agradecer toda la vida con toda el alma. Oye, aprovechando ahorita que dices, perdóname que te interrumpa, aprovechando que dices de las redes, pues, ¿cuáles son tus redes? Nuestra fanpage es Nelson Cancel, al rey del baile, este, pues ahí invitamos a la gente para que se suscriba a, a este, para que le dé like, y afortunadamente ya son cerca de 700 mil gentes que nos siguen en la página, cosa que agradecemos infinitamente. Nuestro canal de YouTube es Nelson Cancel, al rey del baile también, este, bueno, pues ahí constantemente estamos subiendo contenido, estamos subiendo cosas para, para que la gente vea qué es lo que andamos haciendo, los videoclips, subimos también, por supuesto, este, los viajes, que es algo muy importante, que como esta plática que tenemos, que es como, como, como más de músicos, más de, yo creo que hablamos el mismo lenguaje, entonces, de repente la gente quiere conocer, este, qué es lo que hay adentro del autobús, cómo viajan, qué es lo que hacen, entonces es lo que hacemos, ¿no? Realmente, desde que salimos de, 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 del encierro de la bodega, donde, donde guardamos los camiones, este, desde ahí, desde que salimos, vas viajando la noche, que te paras al cafecito, que te paras a cenar, este, etcétera, etcétera, entonces, hemos subido algunas cosas ahí para que la gente se entere más de lo que haces, ¿no? No nada más es llegar, subirte a tocar, todo el proceso que lleva, entonces, es lo que hacemos ahí, y bueno, pues lo, lo, lo grabamos, ahorita con, con las benditas redes sociales, lo grabamos ahí en, en, este, y lo subimos a YouTube, para que la gente se entere, y bueno, nuestro Instagram es Nelson Canceloficial, y Twitter, Nelson Canceloficial, y también, eh, TikTok, estamos haciendo algunas cosillas ahí, este, Nelson Canceloficial. Ok, ahorita que estás tocando ese tema, ¿te acuerdas la vez que, que nos hablamos por teléfono, que estuvimos platicando, de que nosotros los músicos, pues ahorita tú sabes que, que nuestra área es la más golpeada, tal vez, o sea, el entretenimiento. Correcto. Nos, nos están aniquilando con esto la pandemia, y yo quiero decirle a la gente, a toda la audiencia que esté ahorita, colaboren, por favor, dándole like a las páginas, suscribiéndose al YouTube, nada nos cuesta, es gratis, porque nosotros, ahorita tenemos, ahora sí que, que, que hacerlo de manera digital, Nelson. Nada, nada te cuesta y me ayudas mucho, ¿no? Escuché por ahí un eslogan, nada te cuesta y me ayudas mucho, y bueno, pues además, la gente se divierte, ¿no? Este, con suscribirse, como tú dices, a las páginas, al canal de YouTube, entonces, este, pues, pues eso ayuda, ¿no? Que, a final de cuentas, yo creo que se ha venido, ha llegado la justicia ahí, para que el contenido que subes, este, pues la gente lo ve, y bueno, pues uno, este, le ayuda bastante a uno todo eso, porque, pues, te das a conocer, ¿no? Claro, te das a conocer, y ¿por qué no decirlo? O sea, pues, monetizas, o, o haces, este, pues, derechos de autor, y esas cosas, donde el artista, pues, ya es donde podemos ganar un pesito, un centavito, pero, pero, ahorita que no estamos actuando físicamente en los escenarios, pues, es la manera que la raza nos puede ayudar, entonces, yo invito a toda mi raza, a mis suscriptores, que le den like, a Nelson Cancela, el rey del baile, a su, a su página de Facebook, que se suscriban a, al YouTube, y que también se metan al TikTok, y al Instagram también, ¿verdad, Nelson? Exactamente, a todas las redes sociales, y bueno, pues, ahorita lo del YouTube, que, que afortunadamente, este, pues, ayuda, digo, lleva todo un proceso, el grabar, el hacer, la gente que se dedica a los camarógrafos, el audio, para presentar algo bien, nosotros estamos subiendo contenido constantemente, musicales, donde estamos tocando en vivo, en vivo, en vivo, y bueno, pues, lo grabas, en cierta locación, pones iluminación, pones todo como si fuera un baile, y bueno, mandas el audio a, a este, al estudio, donde también, pues, se hace todo eso, afortunadamente, pues, ahí lo tenemos, y, y, pues, se hace, y la gente disfruta en su bocina, con su televisión, y disfruta en la casa, este, la música de, de, de la agrupación preferida, pero bueno, como dices, ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a, a que se suscriba la gente, y pues, pues, vean tus videos. Claro, eh, bueno, lo que tú acabas de mencionar, el hacer los trabajos con mucha calidad, digo, mi respeto es para todos los compañeros, pero hay gran diferencia a, a como lo haces demasiado amateur, hacerlo ya con un proceso de audio, y hacer un proceso de buen video, eso ya es, yo le, le digo a la gente, o sea, lo, lo que hace Nelson Cancela en, en su canal, es algo de calidad, o sea, manda su audio al estudio, maquillaje, maquillaje, video, todo, no es nada más agarrar un celular, Nelson, y, y ponte a grabar, ¿verdad? No, 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 definitivamente, pues, son cámaras, este, es locación, es, este, escenografía, y bueno, pues, también el audio, ¿no? Porque hay mucha gente que, que, yo creo que el 80% de la gente tiene su televisión, y tiene su estéreo, entonces, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver una buena imagen, y va a escuchar algo de calidad, porque, bueno, pues, viene de estudio, entonces, este, le pueden subir a su estéreo, y se va a ir bien padre, ¿no? Es que, lo que tú comentas es cierto, porque se ha hecho mucho la costumbre, de que dices tú, van a pasar un video, o una grabación, o un en vivo, y la raza ya se va por su bebida, y por su botanita, y, y se sientan en la mecedora, ponen la bocina, la televisión, o la computadora, y ya se aventan, ya no es como nada más escuchar un disco, o sea, ya es un audiovisual, ¿verdad? La verdad que, y te entretiene, ¿no? O sea, el que uno esté ahí, cantando, y que estés coqueteándole las cámaras, y todo eso, pues, yo creo que te entretiene, pasas un rato bonito, te compras tu cheve, estás comiendo, entonces, lo disfrutas, yo creo que muy, muy, pero muy bien, y bueno, pues, no te cuesta nada. Exactamente, y, y a nosotros sí nos ayudas. Y ayudas mucho. Y ayudas mucho. Exacto. Exactamente, entonces, ya, ya quedó toda mi raza, se va a tener que suscribir a tu canal, compadre, y le va a dar like a mi Facebook, porque mi raza es a todo dar, toda la raza que estamos aquí, somos poquitos, somos veinticinco mil, pero yo sé que todos ellos le van a dar like a nuestro amigo, compadre, tecladista crack, Nelson Cancela, el rey del baile. Les encargo a todos. ¿Ok? Muchas gracias, muchas gracias. Salud para todos los, los, este, los compañeros que se dedican a este bendito arte que es la música, a todos los tecladistas, a todos los músicos, que bueno, yo creo que hace unos días por ahí decía un gran amigo, Renato Domínguez, un excelente músico también, este, decía que bueno, pues un doctor te cura un riñón, te cura el estómago, etcétera, pero bueno, nosotros curamos el alma, dice, todos los que nos dedicamos a este bendito arte, este, yo creo que la, la, la humanidad no fuera, no fuera lo mismo sin, sin esta bendita música, sin este bendito arte. Saludo cordial para todos los, los músicos que nos dedicamos a, a esta chulada de arte que es la música. Yo estoy seguro que en este caso, toda la audiencia que está ahorita viendo este video, tú y tu servidor, somos apasionados de la música, o sea, no podemos estar sin la música. Y, y tenemos la bendición de empatar que el instrumento favorito de nosotros, pues es todo lo que tenga teclas, ¿no? Instrumento, ¿ah? Instrumento. Instrumento, fíjate que, que precisamente también decía algo importante, porque, pues ya ves con todo esto, ¿no? Decía, bueno, pues ok, los que son tecladistas, los que son músicos, que se dediquen a otra cosa. Y decía, y me gustó lo que dijo realmente, pero es que esa es nuestra profesión, o sea, si, si podemos hacer otras cosas, no lo vamos a hacer igual, como otra gente que se quiera dedicar a esto de la música, pues sabemos que hay gente que, que le gusta, pero no lo va a hacer realmente, y a lo mejor mover esa fibra que, que a lo mejor voy a hablar sin, sin, sin presunción, pero hemos llegado, hemos logrado mover esas fibras con toda esa gente que nos sigue. Eso es muy correcto, eso es muy correcto, tienes, tienes toda la razón, este, pues nos ha costado años, compadre, nos ha costado años. Correcto. De esfuerzo, diario, yo creo, trabajar todos los días en esto. Encontrar el hilo, la punta del hilo, ¿no? Es correcto. La vez pasada yo le dije a un colega, le dije, no, compadre, en mi caso, yo desayuno, como y seno música, o sea, ahora con la pandemia, así es, desayuno, como, seno música, tenemos el tiempo, y tuvimos, a pesar de eso, también, fíjate que le doy gracias a Dios de, de las cosas que nos manda, porque a pesar de, de, de lo negativo de toda esta pandemia, pues yo creo que también hemos tenido la oportunidad de explorar otras áreas, ¿no? Y explorar otras oportunidades dentro de la música, ¿no? Sí, 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 es cierto. Fíjate que ahorita que dices eso de que, pues, también casualmente tengo ese eslogan porque, por la agrupación, pues, somos muy apasionados, como dices, y desayuno, almuerzo, como seno con Nelson Cancela, que, bueno, siempre ando pensando, en este caso, pensando en la agrupación, qué hacer, qué no hacer, dónde estoy, este, faltando a hacer algunas cosas, etcétera, etcétera, entonces siempre ando, ando, estoy comiendo, estoy con el teléfono, escuchando música, y, y bueno, pues, estás aquí, pero, pero yo creo que nos apasiona todo esto, este, este arte, ¿no?, de, de la música, y, bueno, pues, en, en, en el caso de los que nos dedicamos a, a, a manejar el, el timón de, de alguna agrupación, pues, también tenemos que estar un poquito más adelante de, de, de todo para, para dirigirlo bien, ¿no? Definitivo, un líder, un líder, pues, Chihuahua, tienes que estar, que estar, este, pues, comprender a tu raza, primero que nada, ¿verdad?, porque tampoco mucha gente piensa, eh, líder manda, no, 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 nada más manda, o sea, tienes que ser psicólogo, doctor, tienes que ser, tienes que ser todo, ¿verdad?, entonces, de antemano, no, yo sé que, que Nelson Cancela tiene, eh, tiene ese liderazgo muy positivo, por eso estás en, ahorita en Teclaístas Crack, compadre, por eso, por favor. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Ay, afortunadamente, estoy, estoy rodeado de buenos músicos, este, de buenos compañeros, de buenas personas. Eso. Que eso es algo muy, muy importante. Escuchaba por ahí una plática, Ricky Martin, que decía precisamente eso, que, que bueno, pues, no es de buenos músicos, las agrupaciones y el éxito no es de buenos músicos, es de buenas personas. Entonces, yo sí, presumo, como de que tengo muy buenos compañeros, este, y compañeros de años, eh, compañeros de años que iniciamos este proyecto, entonces, ahí estamos, ahí la llevamos y, bueno, va a ser hasta que Dios quiera, hasta que la gente quiera. Claro que sí, no, muy, muy buen, muy buen este pensamiento y muy bueno los, lo que me comentas de que siempre andas inquieto porque me identifico contigo, siempre estás con el café y estás pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a subir? ¿Qué voy a grabar? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué el otro? ¿Verdad? Y como todo, pues, en esto de la música tampoco tienes la clave del éxito, pues, estamos experimentando a diario, ¿verdad? No, no sabemos, y, y bueno, aprovechando de eso, por ahí veía algunos comentarios que hicieron, este, que decían, es que Nelson graba, no aporta nada a la música, este, graba puras canciones de otras gentes, pues, afortunadamente las han aceptado, que eso, yo estoy más que agradecido que lo que hemos hecho, la gente lo ha aceptado, y, y bueno, pues, ¿por qué las acepta? No sé, ¿cómo las acepta? No sé, pero yo sí puedo agradecer infinitamente a todo ese público que nos sigue, y que gusta de lo que hacemos, y que, que compra un boleto por ir a verte, este, que compra tu disco, o baja, descarga tu música, la verdad que bien, bien agradecidos con todo ese maravilloso público que, que sigue en lo, en lo personal, agradezco a, 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 a la agrupación de Nelson cancel. Así es, fíjate que apenas iba a tocarte ese punto de, de los músicos que se dedican al género que tú haces, eh, a veces son, son criticados, muy a quemarropa, por, por lo que le llaman los haters, ¿verdad? Así los, la raza que anda nada más de odiosa en las redes sociales, ¿no? Entonces, para ti, eh, tú no te clavas mucho con esa onda de las críticas. No, fíjate que no, afortunadamente, eh, hay, hay un dicho que, que aplico, y lo aplico desde hace muchos años, no se llega grande si no se ignoran muchas cosas. Correcto. Sabemos que, bueno, pues hay gente que, que le gusta lo que haces, y que se quita la camisa por ti, que dice yo, aquí estoy, etcétera, etcétera, y hay gente que no le gusta lo que haces, y, y, y bueno, pues es respetable, ¿no? Este, eh, si hacen un mal comentario, eh, si de su corazón les nace, perfecto, si lo hacen por malicia, perfecto, se respeta, ¿no? No, este, pueden, ahorita con la, con las redes, pues puede, pueden expresarse de la manera que quieran, ¿no? Pero yo lo que sí le puedo decir a toda la gente que, que nos sigue, y que no nos sigue, y que no le gusta lo que hacemos, pues que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto sobre todas las cosas, y, y este, y bueno, pues, algún día a lo mejor lo sé de enamorar con lo que hacemos. No, y lo bueno es que aquí, que nos están poniendo atención, Elson. Oye, que no me gusta. A veces me ponen a mí, pues como todo, o sea, los haters y la gente así, que ponen cosas muy negativas, me ponen, oye, una página completa, cosas malas, 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 y yo nada más les contesto, no, pues muchas gracias por, 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 porque me regalaste cinco minutotes de tu tiempo en escribir todo esto, ¿va? Muchas gracias por, por, por estar al tanto de lo que hacemos. Entonces, a final de cuentas, ellos como que odian lo que hacemos, pero ahí los tienes. Sí, 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 sí. No, y sobre todas las cosas, todo lo bueno, todo lo, lo malo, lo bueno, llega por algo, entonces, pues sirve, ayuda bastante a todo, a superarnos sobre todas las cosas, y lo que yo te decía, yo no me engancho, si dicen algo, pues, si dicen algo bueno, que bueno, lo agradezco, pero no me la creo tampoco. Ah, claro. Porque es algo bien importante. No te encierres en la burbuja tampoco, porque también hay raza que le pasa eso. Sí, no, 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 este, sabemos realmente, este, porque luego de repente hay agrupaciones, no, que, que, que nos sentimos a lo mejor, este, lo máximo, y, y pues nada más tienes, ahora sí que nada más cantas en tu gallinero, como dicen, ¿no? Entonces es algo muy importante, este, el, el que, el que la gente conozca tu música, de repente me la voy a creer, y ya en Tampico ya no me conocen. Entonces, ¿para qué me creo, no? Exactamente. Yo creo que acabas de tocar un súper punto importantísimo, porque que hay veces que los tecladistas nos, nos creemos la mamá de los pollitos, en algún momento que puedas, este, despegarte del piso, ¿no? No, yo ahorita ando al nivel, yo ahorita soy el mejor, bla, 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 y luego le prendes al internet y sale un chinito de tres años y te pone una arrastrada. Es correcto, es correcto, y como dice, sí, muy buenos, y como decía por ahí, este, decía, es que yo soy la hormiga, yo soy esto, yo soy lo otro, llega al elefante y dice, eras. Eras, te llamabas, papá. Te llamabas, entonces, no, 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 sobre todas las cosas, agradecer, y bueno, pues seguimos en la lucha, seguimos en, eh, picando piedra, como se dice, y bueno, eh, mi Charlie, la vez pasada que nos saludamos ahí en Monterrey, pues, pues ando picando piedra, ando de promoción, ando queriendo enamorar, o sea, no es que me la crea, es que ando trabajando por, por, por conquistar cada día más, yo creo que el ser humano así somos, ¿no? De, 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 de querer más, de, de, de querer, ok, yo no, yo no he conquistado a la gente de Monterrey, y y bueno, pues es un reto para mí, pero es que el acordeón del bajo sexo estaba metido, sí, pero, pero yo también puedo hacer mi lucha, y le puede gustar, nada está escrito en esto, ¿no? Sí, sí, pues estamos en un trabajo de competencia, ese fue el que elegimos, ¿verdad? Es un trabajo de competencia diaria, aunque tú y podamos ser amigos a todo dar, y nos abrazamos acá, y nos saludamos muy bien, pero no deja de ser un trabajo de competencia, como quiera, en el cual estamos luchando cada día por ser, por dejar esa huella, ¿no, Nelson? Yo creo que ese es el objetivo de todo, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que me decía un músico ya de hace muchos años, que, que dice, tienes que dejar algo, tienes que dejar algo, bueno, malo, regular, lo que sea, pero, pero dejar algo, ¿no? Aportar algo, yo recuerdo la, la Sonora Santanera, cuando era niño, me dejó recuerdos, o sea, lo escucho ahorita en diciembre, que bolito se ve mi arbolito, como dice la canción, pero este, inmediatamente me transporta cuando era niño, y, y, y te dejó, te marcó la vida, y, cosas bonitas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? Dejar huella en esta, en este paso de la vida que tenemos. Así es. Ahorita que, que tocas ese tema, ya estamos en la, en la recta final del programa, prácticamente ya estamos acabando, pero no me gustaría dejar de preguntarte esto. ¿Tú tienes algún tecladista que sea tu inspiración, o que digas, este cuate lo admiro, me gusta como su trabajo, llamémoslo en la onda de los grupos, ¿tienes alguien que, que te agrade de su chamba? Fíjate que hay muchos que me agradan, honestamente hay mucha gente que, que, que ahora sí que he sido su fans de, durante muchos años, de agrupaciones, sobre todas las cosas, y te puedo decir, eh, te decía anteriormente que yo escuchaba la ranchera Monterrey, y este, y en ese entonces estaba un programa que se llamaba Vámonos al Baile, con los plebeyos, y este, y bueno, realmente soy fan de, 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 de la guayabita, me gusta su onda, lo que hace, el de los Mier, este, de Ramiro, Ramiro, sí, sí, la verdad, o sea, tienen una onda que en lo personal me gusta, y yo creo que, bueno, este, lo que hacía Rigo, el tecladista de Rigo Tobar, incluso yo agarré una, una, una ondita de ellos, que era por decirlo el pianito, ting, 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 entonces, eh, no era, no era el, 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 la clásica armonía, no, ten, ten, yo agarré eso, y en todas las canciones lo metí, y afortunadamente, pues, pues, ha funcionado, ¿no? Todas las cosas ahí están, nada más hay que desempolvarlas y agarrarlas, y afortunadamente, te digo, las agarré, entonces, siempre he sido fan de, de toda esa música de Rigo Tobar, de Acapulco Tropical, de este, de los plebeyos, de los Mier, de Bronco, Impacto de Montemorelos, Panamá, todo, toda esa, toda esa, esa raza que, que afortunadamente, pues, han venido a aportar algo, y bueno, pues, uno que, que no está tan chavalón, pero bueno, pues, agarra las cosas así. Claro que sí, a todos ellos que acabas de mencionar, primerito Dios, aquí los vamos a tener en el programa, todos son buenos amigos, sin agraviar, son muy buenos amigos, y a todos ya les eché el invite, pero compromisos, y lo que tú quieras, pero algún día los vamos a tener aquí, vas a ver que sí. Hombre, porque todos... Que bueno, salúdame, salúdame de mi parte, no tengo el gusto de conocerlos, pero bueno, pues, a Ramiro, hemos estado en algunas veces, pero bueno, tú sabes bien cuándo vas a tocar, hemos estado en algunas veces, algunos bailes, este, pero bueno, también el tecladista de los Mier, que son cositas que hacen muy, muy padres, y soy, soy fan de ellos. Vas a ver que sí, cuando los vea, les voy a mandar, les voy a mandar el saludo, tenlo, tenlo por seguro. Oye, este Nelson, pues, hemos llegado al final del programa, hemos llegado, se nos pasó una hora como si nada, no sé, si verdad, se nos pasó, la pasaste chido, por lo pronto, la pregunta. Ah, la verdad que sí, y yo creo que estamos hablando lo que decíamos anteriormente, el mismo lenguaje, ¿no? Y como que hay, hay pasión, hay, hay emoción, hay, hay todo, ¿no? Este, y bueno, pues, estamos hablando el mismo idioma, definitivamente, y bueno, con la gente que está viendo esto, porque la mayoría, como tú decías, los tecladistas, este, ven, ven todo esto, entonces, este, un saludo cordial para todos los que se dedican a los tecladistas y a todos los músicos, es, es bien padre, la verdad, convivir con, con los compañeros y, bueno, intercambiar ideas y todo ese rollo, entonces, yo creo que estamos, estamos bien conectados, ¿no? Claro que sí, yo de antemano, te lo repito, te vuelvo a agradecer y siempre te lo voy a agradecer por, por brindarnos un tiempecito de tu vida y plasmarlo aquí en este programa llamado Tecladistas Crack, y yo estoy seguro que la gente está feliz con esta entrevista, porque platicamos de todo un poquito, en esta hora, y, y me, y quiero decirte también que en lo personal yo te admiro, traes el saborcito, el sazón de tu música, por eso te invité a este programa, compadre. No, muchas gracias Michal, de igual manera, y bueno, pues he visto todas las cosas que has hecho, y, y este, algún día voy a tocar como tú. No, compadre, no me digas eso, no me digas eso. Sí, no, no, yo sé, yo sé, y lo haces y lo haces muy bien, y, y yo creo que por eso tienes el respeto y admiración de, de todos, y aquí están fans más. Gracias. Oye, compadre, algún día hay que grabar algo juntos tú y yo, compadre, cuando venganse a Monterrey. Lo hacemos, lo hacemos, claro que sí, ahorita, ahorita nadie nos dice que no, y hay que hacerlo. Exacto, exacto, ahí me invitas a hacer alguna cosita, algún acordeoncita, lo que sea. Dijera, dijera mi manager, lo más probable que quién sabe, dice. Lo más probable es que quién sabe, ¿verdad? Como dicen. No, lo hacemos, lo hacemos. Ahorita le ando pegando la acordeón ahí, poco a poco, ¿eh? Paso a paso. Lo vamos haciendo, entonces, ayer estaba viendo los videos tuyos, y, y bueno, pues, vamos a hacer algo, vas a ver que sí. Con todo gusto, claro que sí, llegando a Monterrey, no lo dudes, echarme el fonazo, y, y nos vamos a comer a algún lado, las comidas típicas de aquí de Monterrey, y este, no lo dudes, en lo más mínimo, echarme un fonazo, compadre. Y aunque sea una carnita asada, ¿no? Es correcto, se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Se va a hacer o no se va a hacer. Ah, muchas gracias, mi Charlie, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu programa, a todos tus seguidores, y bueno, pues, aquí estamos, un servidor Nelson Cancela, y gracias por este espacio, para platicar con toda la raza, y bueno, pues, no se nos olvide seguirnos ahí en nuestras redes sociales, y. Repítelas, compadre, de nuevo. Repítelas de nuevo. Fan page, fan page, Nelson Cancela el Rey del Baile, este canal de YouTube, Nelson Cancela el Rey del Baile. Ahí los invitamos para que se suscriban, activen la campanita, y bueno, para que les lleguen las notificaciones, y también Instagram, Nelson Cancela Oficial, y Twitter, Nelson Cancela 3. Y TikTok también, ¿verdad, compadre? TikTok, Nelson Cancela Oficial. Ya quedó. Bueno, mi gente, pues, hemos llegado al final de nuestro programa, la pasamos muy bien con nuestro compadre y amigo Nelson Cancela, y pues, nos vemos en la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima. Chale, compadre.